Están esperando detalles acerca de la renuncia de Jessica Pereira. ¿Tú sabías? Estoy anonadada. Yo te voy a contar los detalles. Les voy a contar los detalles ahora mismo. No, ahora mismo no. En un ratito. Mientras tanto, vamos con las breves. ¡Y bullidas! El nene la amenaza y aprovecha durante una presentación y habla de la cosita de Toxicro. ¿Qué? De la cosita. Pero no será el pepino. De eso mismo. Ay, Dios mío. Tíralo. De cosita. Saque ese pepino del pantalón. Te descubrimos, Toxicro. Toxicro. Te descubrimos. El **** tenía mucho volumen. Oye, yo que soy negro y estoy acostumbrado a un ****. Ese ****. Quiero ser a mí. Negro, te quiero y te amo. Pero sálate ese pepino. Suéltate, guacala. Saque ese pepino del pantalón. ¿Qué será que me da la impresión de que él quiere pepino? ¿Ensalada de pepino? Bueno, yo tengo una foto del nene que es más que un pepino. ¿Más que Toxic? Por mil veces. Ay, Dios mío. Ese chiquitico. Por eso es que le dicen la amenaza. Ah, ya entendí muy bien. De verdad. De verdad. Pero yo tengo una pregunta. En mi ignorancia. Y tiene un cuerpo muy bonito también. Que se ve pasiva. Cuando algo es muy grande, la gravedad no hace que se mantenga en el suelo. Es el mismo camino de tema, por favor. No, no siempre. Ya yo sé a lo que tú te refieres. Que si es muy grande, preña mucho. No sé, pero tengo un dato. De alguien grande que preña mucho. Lo que pasa es que nuestra querida Amelia está poniendo todos sus granitos para que crezcan. ¿A cuál Amelia? Amelia Vega, mi amor. Ah, ok. Hasta ella misma se mofa de todas las críticas por sus barrigas. Y tengo pruebas. Tengo pruebas. Tíralo. Con David, señores. Ando buscando un sponsor. Como los corredores de NASCAR que se ponen el córter en el cuerpo. Para ponerme uno en el área abdominal. Porque es un área muy popular últimamente. Entonces, no me diría. Va a foto del cuerpo entero. Ahí va. Bueno, ahí está. Sponsor es un patrocinador. Lo que pasa es que... Pero como Caroline, con un agosto. No, ella quiere un sponsor. Pero Enrique, eso es el pasado. El Sponsor es como, no, es un traje. Como de estos que usan los four wheels. La vaina de... Que se cubren todo. Como si tú te pusieras una franela con un GBC, pero aquí en la barriga. Para que te tape la cosa. Ah, ya. Correcto. Que se ponga un chalequito de los amés. De los amés, pero que digan algo en la barriga. Desde hace un mes, creo, que dije que ella está embarazada del sexto bebé. Pero entonces, han salido algunos videos donde ella va al partido de pelotas, como este, de cosas de basquetbol. Sí, sí, correcto. Y se echen la barrigón. Pero ella está pariendo. Ella está pariendo, mi amor. Ella parió en diciembre al quinto hijo y creo que pasado mañana va a pariar a la sexta. Mira, yo la felicito porque una familia grande, todo bien. Pero yo, aunque tenga millones y millones, tú sabes que son seis pelados que no te dejan ni ir al baño. Y empiezan, mami, mami. Mi amor, esos niños cada uno tiene una nana. ¿Estás loca? No, eso tú no la sigues por Instagram porque ella anda con sus seis pelados ahí. Eso es para lo que van a grabar. Desde que ellos se casaron, siempre ellos formaron un plan de vida muy bonito y se pusieron de acuerdo que ellos querían tener. Así como dicen, ¿cuántos hijos tú quieres tener? Dos. ¿Cuántos hijos tú quieres tener? Uno. Oye, quiero tener mellizos. Ella dijo, y él dijo, seis. Desde que se casaron siempre lo han dicho. Vamos a tener, si Dios lo permite, y la salud de Amelia y de Al Horford, son seis muchachos. Ella cada rato dice, señor, gracias, esta ya es mi quinta promesa. Ella lo viene diciendo constantemente. Mira, eso es lo que dice Verónica, es cierto, ya estás casi pariendo. Claro. Bueno, aunque también ya acabo de parir. No, pero. Ella sale en riego embarazada en riego. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Eso no es una barriga de una. Ah, no, si Yailin está igual de gorda. Ay, sí, puede ser que estás de la barriga de la anterior. Esa barriga parece como de seis o siete meses. Tiene como seis meses de embarazo. Ahí donde está. A lo mejor está reteniendo líquidos y está hincha. No, amor, porque a diferencia de Yailin, ella sí se queda en su casa cogiendo su reposo. Sí, pero esa mujer no se hincha, yo no entiendo. Mira, no sé hincha, está siempre intacta. Bueno, mi amor, es que es un fenómeno. No, no, y además, mira, ella es una mujer muy saludable. Amelia hace ejercicio. Es muy alta. Amelia es una tipa que constantemente está ocupada. Son cinco muchachos. Son cinco muchachos. Es que tiene, exactamente. ¿Cuántas hembras tiene? Pero también lleva una vida bastante saludable. ¿Cuántas hembras? Que se mantiene intacta. ¿Tú sabes que no se mantiene intacta? Creo que. Las chapas de Alejandro Fernández. Ay, qué fuerte. ¿Se la chupó tú? No sé olvidar como lo hiciste tú. Eso no es Alejandro Fernández. Claro que sí. Está vieja la doña. No, no, no. Está vieja. Ay, mira, hay personas que envejecen para bonito. Ajá. Hay hombres que mientras más edad pasan, se ven mejor. ¿A él se les fue la belleza? Pero, entonces la canción juega sería... Me dediqué a perderte. La nalga. La nalga le cantan a él. Como el que murió en estos días, Andrés. García. Oh my God, qué hombre, qué bello era. Dominicano, ¿tú sabías? Sí, dominicano. Pero a él la edad lo puso más... Mira, 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 mira. Ay, Dios mío. Mi amor, es que mira. Ay, mira, le van a dar galletas. Ay, no, fue enamorado. Normalmente. Le van a dar dos galletas, pero le van a dar dos galletas. Normalmente el hombre chato es bien dotado. No, mi amor. Él es chato por vicio. Pero mi amor. Por Romo. Mala vida. Perdón. Es que él ha tenido siempre lo que más le han avalado. En la nalga. Son las nalgas. ¿Y por qué se le fue? Con ese vestido de mariachi bellísimo. Deja de beber para que no pierda las chapas en el futuro. Pero mira, ese hombre tenía más chapas que tú y que yo con ese vestido de mariachi bellísimo. Y el cuerpazo siempre se ha destacado por el cuerpo. A lo mejor era un biopolímero y se lo tuvo que retirar. Aún con toda la borrachera, parece que este fan le hizo como un belindazo. Le quería dar unas flores. Pero fue un poco agresivo. Pero al final él terminó recibiendo las flores también. A lo mejor iba una chatica dentro de las flores. Pero lo que, mira. No hay un detalle más hermoso que una flor. Míralo como era. Ay, Dios. Era lindo. Guau, my God. Mira eso. Ay, Dios. Juguet, tú debí de no tener solo. ¿Qué te vas a comer ahora? Mira, que él se viera bien viejo si se peinara o subiera unas cuantas libritas. Mira, mira, mira eso. Ay, eso le da pena y tristeza. Ahí uno puede planchar una sábana. Pero es muy raro que no se lo hayan dicho. Seguimos con la breve. Sí, pues ya. No, Vitaly Sánchez. La cirquera. Exactamente. Que cada día me está cayendo mejor Vitaly. Vitaly me cae muy bien. Sí. En estos días cené con ella espectacular. Sigan saliendo a beber con la gente que yo traigo, mi amor. Yo lo selecciono y ustedes se van a ver. Y los corrompen. Y los corrompen. Dicen que Vitaly tiene un punto. Yo no he leído esto. ¿Quién hizo este guión? Un mal olor. Vitaly Sánchez y sus olores fatales. ¡Ay, Dios! ¿Quién hizo ese guión? ¡Ay, Dios! ¿Quién hizo este guión? Tú, vale, que lo haces. No, yo no, me parece que lo hizo bajo la cristal. Pero es que ella misma lo dijo. Que lo vi en el programa de Jochi Santos. Y me llamó mucho la atención su forma, su jocosidad. O sea, que no estamos hablando de que él no lo ha sido. No se trata de eso. Él es un buen conocedor. Claro. Sabe mucho sobre la historia. Quizás como pocos del... Que lo vi en el programa de Jochi Santos. Necesito un doble pantalla, por favor. ¿Cómo que me importa? Se arregla un seno. Se arregla el otro. Miren, acecha, acecha. Esta es la que me molesta. Déjame meter dedos por aquí. Mira, acecha, acecha, acecha. ¿Viste? Se huele y ya sé. Bueno. Mira. A que huele a chinchilín. Explíquenlo ustedes. Ella se está arreglando. No es porque se está arreglando. Ella quería saber si ella olía mal. Lo primero es que Vitaly tiene los senos hechos. No tiene que acomodarse. Dice que tengo la verija floja por aquí. Y lo segundo es que el sostén estaba muy bien puesto. ¿Y cuando se huele y ya sé? Ella seguí y yo. Dice que se lo está arreglando los dos. Pero era la derecha que te daba picante. ¿Y cuando se huele y ya sé? A ver, y que... ¿Qué? No, pero a mí me da risa porque ella se huele. Y así que... Alguien no. Alguien la descubrió. Se rió o algo. ¿Cómo le dijeron? Ajá. Como que mira. Voy a tratar de hacer este comentario. Este chiste en margen del respeto. Si una pata huele a psicote, ¿a qué huele una boobie? Es que a mí... Yo no sé. Una pata huele... ¡Qué fuerte! ¿A qué huele una boobie? A... No, pero... Pero es por el... Por el... Por el... Por el... Por el pliegue la cosa. Ella tiene los senos. Pero ella se estaba tocando el... Porque el... Del hombre y de la mujer saben igual. Sabe rico. El punto... Saben igual. El punto es... No, ya se va a dañar la conversación. Vamos a ver bien a la otra siguiente. Miren. Mientras una se abotona los senos, la otra se abotona la nariz. Caro Brito, tíralo. Trata de eso. Él es un buen conocedor. Claro. Ahora bien. No es lo mismo. De entrada, aunque reconozco que es tremendo tipo. Y siempre me trató y nos trató con mucho respeto y altura aquí en cabina. Que fuimos compañeros de labores. Entonces, está mal. No se trata de eso. Él es un buen conocedor. Tengo un amigo que dice, sal por donde entraste. Oh, my God. Pero se le vaya el tabique. Tú sabes cuando tú tienes sueño que esa pestaña te pesa. Una pregunta. ¿De qué estaba hablando Millie? ¿Qué está hablando? Millie de Moya. Porque ellas estaban aburridísimas. Lo que pasa es que Millie, en el programa La Máxima, es como la que menos show hace. No, la que no hace show. Habla de una forma moderada. Ella es la que más explica las cosas. Y Vital y Caro, que son prácticamente las caras de ese programa, con un gordo que gire. Ahí todo el mundo gire, entonces. Ay, Manolai. Sí, sí, fuerte. Enrique acaba de decir que es la Máxima todo el mundo gire. Todo el mundo gire. Menos Caro. Pero Caro estaba arrancándose la nariz porque Manolai estaba enfrente. Es que se acabó el alcanfore. Oye, cuando tú tienes una gente que lleve al lado, al frente, eso pica y te... Si les digo algo bueno de Manolai, ustedes no se ponen bravos conmigo, así lo odien. Recuerda que me dijo imbécil. Manolai y Ede. Y demasiado. Él tiene muchos problemas de salud con diabetes, ¿sabías? ¿Es verdad? Sí. ¿En serio? Grave. Y eso, mira, mira, mira lo que... Perdón. Ay, Jesús. Mira, si tiene diabetes... Ok, no diré jamás que Manolai lleve. No, pero mira, si tiene diabetes, de verdad, porque mi papá padecía de diabetes, fíjense lo que es la maldad, porque se hizo la bariátrica, no le hizo efecto. Ay, Dios. Levanten la mano derecha. No, Enrique, tú eres loco. Sandra y Verónica, por favor, levanten la mano, así. Espera, hay que escuchar primero. Dale, yo no te voy a tirar al medio. No, no, pero escucha. Esa es la izquierda, la derecha de yo, yo, diga. Yo. Di yo. Yo. Verónica y Sandra. Verónica y Sandra. Juramos. Ay, pero tampoco te pasa. Juramos. Juramos. No decir, Manolai lleves mucho. Manolai lleves mucho. Lleves demasiado. Lleves demasiado. No podemos olerte. No podemos olerte. Porque lleves demasiado. Nunca más, diga. ¿El qué? Nunca más que lo van a decir. ¿Que lo van a decir? Diablo, esta mujer es insensible. Le estoy diciendo que se está muriendo a pedazos. Bueno, para colaborar a la máxima, yo puedo mandar algunas bolitas de Alcanfor, que eso ayuda al ambiente y todo mejora. Eso sí puedo hacer, porque yo tengo más buena. Si fuera una figura importante como Caro Brito, ¿verdad? Manolai yo te mandara un perfume de juego de espada, pero esos 300 dólares no te lo voy a dar.